Bueno, evidentemente nosotros no estamos en los zapatos de Carles Puigdemont, pero bueno, ya sabemos que las leyes llevan una tramitación que sí que está publicada en nuestra Constitución y por lo tanto, cuando finalice la tramitación, la ley tiene que ser sancionada y promulgada, posteriormente publicada en el BOE y habrá que ver también el legislador qué plazo le ha puesto de entrada en vigor, si inmediatamente, si al día siguiente, no lo sabemos. Por lo tanto, no podemos saber con certeza cuándo el señor Puigdemont podría volver a España con las garantías que él pretende. Hemos de tener en cuenta que esto lleva un proceso que está arreglado en nuestra Constitución. Aparte de todo eso, hemos de tener en cuenta que una vez se proceda a la entrada en vigor de la ley de amnistía, tenemos muchos juzgados y muchos tribunales con supuestos, con personas incursas en una posible causa de amnistía y habrá que ver cuál es la tramitación procesal en cada uno de estos asuntos. Puede ser que alguna parte pida la aplicación, puede ser que el propio órgano se plantee la cuestión prejudicial europea. Hemos de recordar el informe de la Comisión de Venecia, ha sido muy claro al respecto de todas las infracciones en materia y normativa europea que tiene esta ley de amnistía y, por lo tanto, no podemos hablar nunca de una fecha cierta. Estamos ante un proceso que no ha finalizado. Por supuesto, hemos de tener en cuenta que, planteada la cuestión prejudicial europea por el órgano o órganos que se plantee, puesto que pueden ser diversos juzgados y tribunales a lo largo de todo el territorio español, hemos de tener en cuenta que esto lleva una tramitación. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea es un órgano altamente técnico y, por lo tanto, la resolución no va a ser inmediata. Es decir, una vez entra en vigor esta ley, pues nosotros, que nos dedicamos a la función de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, vamos a analizar la ley y, por supuesto, que no tengo duda, puesto que mi confianza en el Poder Judicial español es plena por ser un poder técnico y altamente preparado, que si se plantean dudas en cuanto a si esta ley es o no conforme a la normativa europea, van a plantear la cuestión prejudicial europea, que recordemos que tiene efectos suspensivos. Es decir, en ese procedimiento la ley de amnistía no va a poder ser objeto de aplicación.